ProBogotá, en alianza con la Universidad Externado de Colombia, lanza el primer Centro de Estudios Regulatorios para Ciudades Inteligentes de Latinoamérica, un espacio que busca generar conocimiento en materia regulatoria de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con el fin de recoger información de las perspectivas del sector laboral formal, ProBogotá los invita a participar en la encuesta sobre el futuro del empleo, diseñada con el fin de identificar y entender los retos planeados por la nueva realidad económica y laboral. Con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas para la mejora en la gestión de seguridad en Bogotá, ProBogotá lanzó el análisis sobre el Índice Integral de Seguridad en las localidades. Gracias por estar conectados con ProBogotá, le informa y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por estar conectados con ProBogotá.